De los 14 detenidos por blanqueo de capitales, dos han quedado en libertad sin tener que pasar por el juzgado. La magistrada que instruye el caso en la sala número 3 de Villa García de Arousa ya ha interrogado a todos los miembros del clan de los charlines. La primera ha sido Noemí Outón, una de las nietas de Manuel Charlin Gama. Después han desfilado desde los calabozos de la comisaría hasta los juzgados, los dos abogados imputados y María Teresa, una de las hijas del patriarca. Por la tarde pasaron a disposición judicial el resto de charlines, la otra nieta, Natalia Somoza, y los hijos, Óscar Melchor y Manolito. Todavía no ha trascendido ninguna resolución judicial sobre su situación. Mañana concluirán las declaraciones de los otros cuatro arrestados y se desconoce cuándo lo harán Manuel Charlin Gama, su hija mayor Josefa, ambos en prisión, y su mujer Josefa Pomares.